Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne En el multijugador estamos con los orcos Que ya ha tocado un poquito de orquitos en TFT Y vamos a ver que tal se nos da Se nos da el temita A ver si podemos pegarle una paliza Estamos contra un elfo Siempre me tocan contra elfo Yo no se que mierda pasa tío Que todo el rato es elfos, 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 elfos Y mas elfos Vamos a buscar la base enemiga No creo que la haga un rush Con... A ver, no creo Hacer un rush Pero También es cierto que no lo descarto Vale, no lo descarto Si este tío se pone a mejorar O a intentar hacer Sala de cazadoras con doble cuartel Es muy probable que Bueno, pues que lo cacemos Y lo matemos, vale Así que Vamos a mirar Si se puede hacer el rush Lo primero es saber dónde está su maldita base Si está aquí Tenemos un poquito de suerte A ver si somos un poco afortunados Y descubrimos dónde está la base enemiga Vale Aquí Aquí está ¿Qué está haciendo? Altar Altar tarde Altar tarde Pues toma Para ti, bonito Han sacado Han sacado el altar tarde Eso significa seguramente Cesto de guerra por ahí Se va a comer un rush Se va a comer un rush Creo A ver A ver El héroe supongo Que lo ha sacado Eh Vale, eso es Se han tratado a farmear esa mierda Pues esto se lo vamos a matar Vale, fuera de aquí No, no podemos hacer el rush Hay que abortar aquí Hay que abortar, gente Lo bueno Pues Lo que estáis viendo Que no tiene pozos Prácticamente no tiene pozos Hostia, la he liado tú Debo dar tiempo, creo Vamos Se acercará Lo he liado Se acercará Supongo Está quedado sin vida Vale Perfecto La hemos liado, eh La hemos liado un poquito aquí La hemos liado bastante Hemos intentado entrar con un rush Y no he manejado bien el El tema de mi base O sea que ahora estamos jodidos Estamos jodidos Estaba haciendo cazadoras ya Segundo Estaba haciendo ahí otro ¿Cómo se dice? Estaba haciendo otra Joder Otro Otra casa No sé si esa podemos evitar Vamos a seguir molestando Él va a querer farmear Y no lo voy a dejar En principio A ver, está haciendo cazadoras Alguna arquera Las arqueras las tiene bastante Podrías de vida Así que podríamos ir a por él Y matarlo Bueno, a lo mejor está aquí Ahora, eh Una excelente elección Sí, señor No Una excelente elección Vale Vale Pues parece que tiene pinta De que me quiere hacer Muchas cazadoras Se va a morir esto Lo va a farmear Lo va de aquí Pues parece que es un rush De cazadoras, eh Parece Bueno No es muy bueno La verdad No creo que le salga Muy rentable Vamos a farmear esto de aquí Que está cerca, vale Intentamos pillar el nivel 2 Lo hemos pillado farmeando Esto de aquí O intentado farmear Esto de aquí Creo que vamos a ir a A Wills, eh Me parece que se la podemos Se la podemos liar Bastante bien así Fijaros que ha sacado Dos cuarteles Dos No, uno Dos cuarteles Y está sacado cazadoras O sea que Supongo que es lo que Lo que va a hacer Así que vamos a venirnos aquí Tenemos una frontlane Que sería el tema De los grooms Necesito comprar Para recuperarlos El héroe No voy a recuperar Absolutamente nada Porque no puedo Yo escucho Yo escucho Yo escucho Yo me desco Muérdalo a cero Sí, señor Una excelente elección Sí, señor Ok Ok A ver Creo sinceramente Que podemos Contra ellos Me parece Vamos a mirarlo A lo mejor han venido aquí Quiero dar al héroe Para que no se cure Ahí está Lo siento Lo siento Vamos a irnos aquí Es la J aquí ¿No? Sí De momento no ha farmeado Ninguna parte Es importante Que digas Guau Vale Mejor también Nos vale la pena Hacer Vamos a hacer también Raiders Y el pillaje Que no nos viene mal No está haciendo nada más Vale Me voy a largar Me voy a largar Pero Si me siguen mucho Me tira por No, ya no Ya no Me lo han visto Gente Me lo han visto Eso no es bueno No es nada bueno 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 Pues vamos Si se quiere pelear Nos peleamos Si quiere pelear Nos peleamos Gente El héroe Se lo vamos a dejar Totalmente Si Si Eso me da igual Que me lo mate Sinceramente Y ahora Se me la matate Bueno Sigue intentando No se como de rentable Estará saliendo esto No creo que salga muy rentable Sinceramente Nada rentable A decir verdad Pero bueno Lo he visto por aquí No se donde carajos va esto Si Si lo sé Va a comprar un héroe Y se lo voy a pillar A ver si subimos al héroe A nivel 3 Estaría bastante Bastante bien Nivel 3 de héroe Como veis Como veis El tipo Quería comprar Quería comprar esto Hostia Aquí tengo una Que se me ha quedado Vamos a entrar Bueno Pues ahí tiene Tres cazadoras muertas Otras tantas Otras tantas Me ha hecho dos torres No van a hacer Absolutamente nada Esto es GG Gente Creo Bueno Espérate 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 Porque la estamos liando Ahora Acaba de perder Todas las unidades Evidentemente Nosotros ahí No nos tenemos que meter No nos corre Ningún tipo de prisa Vale Meternos ahí Y mientras Pues hacer polvo Llegan las unidades Ahí Ahora mismo Ha de negarle Todo lo posible Vale No puede sacar unidades Ahí está Hostia No se si se va a acercar Estoy intentando sacar Estoy intentando sacar más Bueno Pues intentando hacer algo Pero no No le va a salir Es que esto no le puede salir Ya bien El puto silencio ¿No? Que asco Se va a gastar todo Se va a gastar todo El partner En sacar edificios Que no va a construir Jamás Está muerto Vamos a matar el tema este Cuidado que le van a pegar a esto Hola, hola, hola Lo que le pegan al aéreo ¿No? Es que el aéreo es muy débil Fijaros que dura nada Bueno pues una Ha sido una pelea Bastante Sufrida Una pelea Bastante Bastante Sufrida Espero que os haya gustado Intentar darle al botón De me gusta Compartirlo por las redes sociales Nosotros hemos estado prácticamente Todo el rato Pegándonos de hostias Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!